Ustedes no van a poder llegarme, ¿me entiendes? Pónganse positivos, que uno lo que está en trabajo es, uno no te mueca, es trabajar durísimo. El que no quiera trabajar y esté negativo, él mismo se va a hundir y me va a poner a mí donde no quiere que yo esté. Así que, dejen su mediante y vamos a trabajar, ¿me entiendes? Que yo soy monkey el megadivo y no necesito de nadie.